Hola, yo soy Noemí Vargas Y mi nombre es Enrique Osio Estás en Ecomunicastor ¡Comenzamos! El pasado 23 de octubre se llevó a cabo la inauguración del segundo torneo UTP el cual tiene la finalidad de fomentar la integración entre el nuevo alumnado y la comunidad universitaria Además, se realizó la presentación de la marching band Castores UTP quienes acompañados de las porristas realizaron un recorrido por el campus para deleitar con su música e invitar a las y los estudiantes a formar parte de este gran proyecto En más información, el 24 de octubre como parte del cuarto ciclo de conferencias de nuestra alma mater se impartió la ponencia ¿Por qué incorporar seguridad en los estudios? A cargo de la maestra Mayeli Sánchez que habló sobre la responsabilidad detrás de la información que se comparte en redes con el objetivo de evitar ser víctima de ciberdelitos Te invitamos a ser partícipe de este ciclo de conferencias que se realizan en nuestro auditorio Dr. Arturo Armando Navajaínez El día 25 de octubre se realizó en nuestra institución el Plan de Auditoría de Registro para la Certificación ISO 14001 que tiene como propósito apoyar a las acciones del manejo ambiental en cualquier organización del sector público y privado Con esta certificación, nuestra universidad reducirá su impacto en el medio ambiente El pasado 26 de octubre, nuestra Casa de Estudios estuvo presente en el segundo concurso de innovación ElectroHack 2023, con los proyectos finalistas en Optimización del Sistema de Transporte Articulado Ruta y Movilidad Equip En representación de nuestra institución, acudieron jóvenes y docentes de la División de Energías Alternativas y Medio Ambiente El concurso busca promover el desarrollo de soluciones innovadoras para el sector industrial mediante el uso de energías renovables y la implementación de la electromovilidad El día 26 de octubre, el personal del área de Contraloría y de la Dirección de Administración y Finanzas de nuestra institución participó en la capacitación, procesos de adquisición de bienes, servicios, arrendamiento y su materialidad, con el objetivo de que las y los servidores públicos obtengan las herramientas necesarias para realizar efectivamente los ejercicios de rendición de cuentas y el fomento de transparencia en las actividades realizadas en los recursos obtenidos Para finalizar, el día 27 de octubre en la explanada del CICE se celebró el Festín de Muertos 2023 y el Casting de Talentos En este evento se premió a la creatividad, dedicación y talento de las y los participantes ¡Muchas felicidades! Muchas gracias por ver el Comunicastor Te sugerimos seguir las redes sociales de la universidad en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Ex También consulta nuestro sitio web en www.utpuebla.edu.mx Y no te pierdas este programa Cada semana Gobierno de Puebla Gobierno presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!